Fernando, ¿qué tal? Tranquilo, que estamos aquí ya en Japón, ¿vale? Está en la casa de Onda, así que tenemos que hacer un buen papel, ¿eh? Tú tranquilo, es una carrera muy importante para nosotros, en fin. Sal ahí y ya sabes, a pelear por todo lo alto, por ese decimo cuarto, decimo quinto puesto, lo que tú puedas, ¿vale? Venga, ánimo, campeón, eres el mejor, ¿eh? Venga, dale duro. Mira, 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 mira qué salida estoy haciendo, mira qué salida estoy haciendo, madre mía, por favor. Si tuviera un coche, si tuviera un coche y no un tractor, madre mía, madre mía. ¡Uf! GP2, GP2. Vaya hostiazo, Fernando, ¿qué tal? ¿Estás bien? No veía aún así macho desde Montoya. Que bueno, lo bueno es que no ha sido culpa nuestra esta vez, ¿no? Lo del motor no le ha dado tiempo ni a romperse, ¿eh? No, hombre, no, estoy de broma, ¿eh? Está bien, está bien, contesta, que estamos aquí preocupados, hombre. Contesta, contéstanos, porfa. Sí, 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 estoy bien, pero mira, mira, ahí estoy, encima de Ferrari, encima de Ferrari, ya estamos por encima de ellos. Vamos. Fernando, que está lloviendo, ¿vale? Ten cuidado, ¿no? Nosotros estamos aquí para darte el consejo que quieras para que no te estampes y tal. No pidas un motor, ¿eh? Solamente te podemos dar consejo, ¿vale? Así que ya sabes, ten cuidadito. Oye, ¿y qué tal van las ruedas verdes? ¿Bien? Si quieres te ponemos las amarillas, ¿eh? Yo no entiendo ninguna de las dos, pero... Sí, 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 no me había dado cuenta, no me había dado cuenta que estaba lloviendo, pensaba que me estaban escupiendo en la cara. Sí, sí, también, venga, venga, ponme las amarillas, a ver, vamos a probar, incluso sin ruedas, venga, va, fiesta, total, damos puta pena. Fernando, oye, no te lo vas a creer, pero tienes que parar el coche, ¿vale? Hemos detectado un problemita en el motor y si, en fin, quieres seguir vivo, más te vale traerlo porque yo no sé si eso puede explotar o qué. Así que lo sentimos, pero hasta aquí. A tomar por culo la clasificación, joder, madre mía. Da mierda. Oye, Fernando, ¿qué tal os está pasando en la carrera? ¿Bien? Eso espero, no la estoy viendo, la verdad, te mentiría, porque estamos aquí en el yate de Flavio, que nos ha invitado. Si vienes luego después de la carrera, trae hielos, ¿va? Que estamos aquí escasitos y estamos empezando a echarnos la ginebra a palo seco y no voy a saber llegar a Motorhome a casa, así que trae hielos. Venga, va, 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 voy, voy a aparcar aquí y voy para allá y pillo algo en un chino de aquí de Monaco, venga, va, esperadme, esperadme. Gracias.